La verdad es que nos sentimos satisfechos y orgullosos a estas instituciones, especialmente a la Universidad de Armería, al Ayuntamiento de Armería y a la Diputación, que han organizado unas jornadas para hablar de algo que es tan importante y que es muy difícil, muy difícil que llegue al conocimiento la mayor parte de todo el mundo que nos gustaría que llegara. Pero la verdad es que siempre se aprende, todos los días podemos aprender algo y mira por dónde, hablando con don Pedro, cuando ha estado firmando en el libro de honor de esta casa, hemos hablado de esa anécdota que hay, que desde el espacio, antes decían que se veían las murallas chinas y los invernaderos de Armería. Y parece ser que lo único que se ve con claridad es nuestra provincia, con todos los invernaderos de nuestra provincia, que eso da una claridad y da una productividad a nuestra provincia. Contar con Pedro Duque como encargado de inaugurar estas jornadas es un auténtico lujo y bueno, pues se lo agradecemos porque efectivamente no ha sido fácil que pudiera venir a Armería, tiene una agenda apretadísima y que haya sacado un hueco para que nos dedique unas horas, pues es todo un privilegio. Lo que tiene los invernaderos de Armería es que llaman tantísimo la atención que la gente los ve sin mirarlos. Si uno mira y sabe exactamente dónde mirar, puede ver unos pequeñísimos triangulitos de sombra y eso son las pirámides que están al lado del Cairo. Pero a los invernaderos de Armería no hay por qué buscarlos. De hecho, bueno, todo esto viene porque vino cuando volvió un astronauta francés que estuvo seis meses y se me vino contra mí y me dijo ¿qué es eso blanco que hay en el sur de España? Y entonces, pues bueno, de ahí viene lo que yo suelo decir que es la estructura hecha por el hombre que más llama la atención desde el espacio. Y yo creo que eso lo digo y lo mantengo y nadie me lo ha podido rebatir.